Música Y nací en un pueblo de casas chicas y dibujadas de blanco Con calles largas y muy angostas que se empedraban de encanto En una esquina erguida la iglesia, antiguo claustro divino Donde la plaza empieza y termina, aún la retreta es un rito Allí me alcanzo, la adolescencia, sueño amarrado a lo prohibido Trenzas que flotan en el recuerdo, imagen clara de mi extravío Como ha cambiado aquel espacio, a nadie veo conocido El río La Ceiba se fue muriendo, igual que muchos amigos Llegó el progreso con su miseria y derrumbó mi recuerdo Existen muchas fotografías de lo que un día fue mi pueblo Era un remanso donde anidaban las lagartigas, los lagartijos La hiedra, el junco, la margarita, la veranera, el armadillo Pueblo querido, antes de salir el sol Me voy corriendo al terruño, voy sediento de calor Pueblo querido, cuando no regrese más Seguramente no vuelvo, me perdí en la eternidad Pueblo querido, cuando no regrese más